hola gente cómo andan? hoy no trabajo así que vamos a hacer un videito de escapes con el nuevo auto de fuga a ver cómo se porta porque le compré mejoras nivel intermedio así que vamos a ver para el nivel llevamos el juego cómo va, vamos ya a ver escape, uy que quilombo de ítems tenemos que meter actividades no, ah si, escape acá exactamente al otro lado bueno, el Challenger se va un poquito de cola suena muy lindo, como ve estaba grabando con unos auriculares grandes que no tenían mucho volumen me lo regalaron hace un tiempo y ahora me puse unos chiquitos que apenas me puso pero bueno, vamos a dejarlo ahí tengo un auto muy bueno acá por el Audi pero quise hacer este así que ahora hay que agarrarle la mano rápido porque las misiones son picantes la de fuga, misiones policiales ahí le falta un poquito de potencia en la sexta, tiró la la sexta muerta, la sexta sobre marcha si ven mis videos viejos se van a dar cuenta que mejoró la calidad, hice unos ajustes en la compu si ven mis videos viejos se van a dar cuenta que mejoró la calidad, hice unos ajustes en la compu pero... estaba viendo también que buen gráficos tiene el Need for Speed Hit así que, el... seguramente en algún momento lo voy a traer porque acá no es... todavía no lo tengo pero... aparece seguido en las ofertas No me preocupa mucho. Remete con la Broker. Mi coche 233. El Audi 259 y 209. Bueno. Otro Challenger. Quiero ganar la confianza. Bueno, gente. Estamos complicados. Me costó y fui a mejorar el auto. Así que ahora estaba en 2.33, ahora está en 2.62. Y le sacó frenos, pero bueno, tiene mucha más potencia y todo más. Pero el freno está complicadito, así que... Eh... Es complicada la ruta. Vamos a tener que... Estas dos me quedaba muy lejos el otro. Me parece que vamos a tener que ir yendo así. No, no, no. No. No, no, no. ¡Joder! ¿Qué me pasa? ¡Oh! ¡Ajito el porche! ¡Está largo, sí! Bueno. Una ruta que ahorra tiempo. Primera parada. Y estas visiones que ahorra tiempo... ¡Ah! ¿Cómo te va? Ya que preguntas, mataría por una hamburguesa ahora mismo. Con los tacos. Le he dado un montón de pasta a un tío que parecía mecánico. El ingeniero del mercado negro de Spielberg. Quieres que dice empiezas de última tecnología mucho antes de que sean legales. Toda la tecnología que traen los pilotos de la casa es el afro. ¡Aquí están las donaciones para el orfanato de Sudam del Sur, señor! Vaya bocaza que tienes. ¿Cómo te llamas? Mis padres no me pusieron nombre. Tres, cero. Yo siempre cumplo. Tres, cero. Yo siempre cumplo. Yo siempre cumplo. Tres, cero. 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 Vamos a ir drogados Vamos a ser muchacho Bueno ¿Por cuál vamos? Vamos a ver ¿Quién era ese caballero? No he desconocido a Polestar Es contratista de la Gran Torre del Seleccionista Y se ve en la banda de carreras de los de negro Llamada la Casa de Polestar Encantador Ah, ya sabes a lo que se enfrenta a tu banda ¿Te echas atrás? Ni de coña Eso es lo que quería hoy Lindos colores Bueno, la última ¿Esa era Supernova? No era una rica chona El dinero de la casa es irrastreado Eso le da a algunos Cierras veces Y me interesa La Poli Buenos días, agente Bradley No seas tan bocazas Y el dinero para los agentes de aduanas Ten, tomaos unos donuts a cuenta de la casa Y ese es el último Bueno, superamos Estás impresionando a la gente adecuada Tengo más trabajo si te interesa ¿Te hace una huida? Claro que me hace Justo lo que quería oír Te mando la ubicación No es muy discreto Para auto de fuga, ¿no? ¿Dónde está la ubicación? Opa, está lejos Vale, no, vamos a ir paseando un rato El principal lugarteniente de Navarro Te ha dado trabajo como conductora de fugas Para un agente de la casa La persecución será intensa Andamos con 2.65 el coche Nivel Y recomendado 2.20 Así que Vamos Haciendo la noche Estoy tomando cariño Al Challenger Aunque bueno Tengo que saber bien Dónde cortar el derrape Para ahorrar tiempo No me equivoqué Este auto lo hicieron tan bien Que No me acuerdo exactamente Cuando fue el primer Challenger Rediseñado Pero Fue pero lejos El rediseño más exitoso Están con el mismo Auto Desde Me parece Más o menos 2008 Hace 15 años La gente le sigue gustando Tendría que ver cuánto está uno de los primeros Challenges en Estados Unidos Quizás El más base 30.000 dólares Que usado O menos Comparan con 2008 Y no La gente no sabe si es 2008 o 2020 Son diseños medio atemporales Un paso con el diseño Del 911 Porsche Lo que se habla mucho en las redes Que cosa envejece bien Y que cosa envejece mal Este auto Envejeció realmente bien No estoy hablando tanto Porque realmente Como lo Estoy manejando Hoy Por primera vez Lleva Lleva tiempo Meter la trayectoria Que quiero Bueno Ahí arrancamos Al toque Nada más Primero le doy vuelta al toque Viene como 14 Viene como 14 1 Adam 35 Puedes informar De la ubicación Ahora en dirección oeste Por el puente En alta punta Recibido El sujeto Se desplaza Día en oeste Ufa Se afecta Un violado Muy bien Recibido Están re picantes A matarte Y de camino 1 Adam 35 ¿Por dónde vas ahora? Ahora inspección sur O supercamio Recibido Va hacia el Miller 1 fuera Ya ya Suerte en el taller Ahora trabajas para la casa No te vendieron a la pola Era una prueba Y la superespia Ascendieron Deberías darme las gracias No tientes a la suerte Ay por aquí va a ser salame Ay casi me he quedado al año La tierra con el nitro Me da para aquí Oh la madre Ahí te me da 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 Recibido A todas las unidades Choques con el sujeto Aquí ha repetido Estamos fuera de la persecución El coche se ha parado Recibido Otro Hay otra Es feo Hay que guardar mi tro Para Para la situación Es complicado Hay que guardar mi tro Lo siento Está el luchando Ah no te pago Lo siento Ah no te pago Y sobre todo Acaba de vencida Recibido El vehículo sospechoso Enviste a nuestros coches Uh que persecución Después dicen que la alma Aguante Debe estar más complicada Así No aguante Las misiones Comun Ay por ahora Me estoy mandando Por hierro Un link con 30 Puedes informar De la ubicación Ahora en general Nos vemos Recibido Vamos a invertir Ya es nuestro Sí El sujeto ha escapado Lo perseguimos Recibido Acabo de vestir Al sujeto A todas las unidades La patrulla de autopistas Levanta barricadas Chao La barricada Pero que escoño Usa otra unidad principal Aquí uno a las trece Tenemos al sujeto Unidad principal Que se queden persiguiendo Su propio rastro Buena tarjeta Bien Un poquito de frenos Ya hacía falta Este auto Todo despejado Te dejo aquí Gracias Bueno gente Lo vamos a dejar por acá Miren que lindo Quedó El challenger La persecución Más salvaje Lejos Pero lejos Hubo dos veces Por lo menos Que estaba Ya estaba Desahuciado Así que bueno Lo dejamos acá Vamos a llevarlo A una estación de servicio Para arreglarlo Saludos